Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy, el día de hoy me encuentro muy feliz, muy contento porque estamos aquí en un nuevo video. Como pueden darse cuenta, mi voz escuchó un poco diferente porque estoy un poco enfermo, pero no por eso los iba a dejar sin su video de cada semana. En esta ocasión el video que les traigo es muy muy bueno, creo que les va a encantar a todos ustedes y si quieren saber de qué trata, quédense aquí muy pendientes. Y comencemos con este video. Con este video lo que vamos a poder lograr hacer es una cosa muy buena y que se últimamente se ha puesto muy de moda. Lo que vamos a lograr hacer con esto es hacer GIF basado ya sea en imágenes o en videos con una edición muy sencilla, muy graciosa y en verdad creo que les va a encantar a todos ustedes. Esta aplicación de momento solo está disponible para dispositivos con iOS, pero al parecer posiblemente en un futuro van a sacar la versión para Android porque creo que es una aplicación que vale mucho la pena que también esté en Android. Entonces si tú tienes un Android te recomiendo que también lo cheques para en un futuro que esté la aplicación ya la sepas usar sin ningún problema. Pues para hacer todo esto como les comento es por medio de una aplicación simplemente nos vamos a ir aquí a lo que es la App Store. Y en la App Store vamos a buscar esta aplicación que está viendo ahorita en sus pantallas que se llama Giphy Cam. Ya saben que todos en este costado les dejo el nombre para que lo busquen y lo descarguen. La aplicación está totalmente gratis. Pueden ver que es de la selección del editor de las aplicaciones, o sea son las aplicaciones que mejor están hechas y simplemente chequen que tengan el mismo icono, lo descargan y es todo lo que tienen que hacer. Una vez que lo hayan descargado nada más le damos a presionar el botoncito que dice aquí abrir y nos van a lanzar directamente a la aplicación. Probablemente les va a pedir permisos para que acceda a la cámara, se los conceden. También les va a pedir permisos para acceder a lo que es sus fotos si es que lo quieren hacer con sus fotos y también lo aceptan. Esta aplicación en verdad es muy fácil y muy intuitiva. Aquí simplemente tenemos lo que es esta especie como de cámara o la pantalla de la cámara. En donde podemos usar ya sea la cámara frontal o podemos utilizar lo que es la cámara trasera. Aquí podemos ya sea tomar una foto simplemente presionando una vez. Como pueden ver va a tomar como una serie de fotos para que se pueda hacer obviamente el GIF. También lo que puedes hacer es simplemente dejar presionado el botón para grabar un video que es básicamente lo que va a tratar el GIF. Como pueden ver es muy fácil, es muy intuitivo. Además de poder hacer esto también tú puedes seleccionar fotos que tengas en lo que es tu álbum de fotos. Simplemente presionando el botoncito que tenemos en esta parte y te va a lanzar a todas las fotos que tú tengas. Por ejemplo tengo este video guardado de Snapchat que obviamente lo puedo utilizar también. Así que si a mí me gusta este video simplemente lo seleccionamos. Aquí tenemos algunas como especies de stickers o especies como de ediciones que podemos utilizar. Ya sea podemos cambiar lo que es como una especie de filtro para hacerlo un poco más interesante. Yo lo voy a dejar aquí en el natural. También tenemos la opción de agregar como especies como de ojitos. Esto es muy muy bueno cuando te tomas alguna selfie o es una persona la que está en lo que es el video pues te puede funcionar bastante bien. Como pueden ver tenemos un número bastante grande de cosas que podemos utilizar. Entonces creo que es una excelente opción para todos nosotros. También podemos utilizar la parte de aquí abajo algunas especies como de fondos que funcionan también muy bien. Simplemente si lo seleccionamos. Obviamente aquí no se ve tan tan bien porque el video está muy en movimiento. Pero pues tenemos aquí varias opciones. Aquí lo que voy a hacer en este momento es cambiarle lo que es la imagen para que se pueda apreciar mejor. Voy a seleccionar este de esta especie como de cabra. Entonces vamos a darle aquí a la opción que sí, que es la que quiero. Y si activamos lo que es el filtro como de la pizza se puede ver que automáticamente te detecta lo que es el fondo. Y te agrega esa especie como de diseño. Obviamente tenemos varias opciones con lo cual podemos hacer GIFs bastante buenos. Como pueden ver es muy muy sencillo. También aquí abajo tenemos otras especies como de videos conocidos o especies como de tipos. Se puede decir de videos los cuales pues obviamente dependiendo de la foto que hayas tomado pues puedes tomar diferentes tipos de opciones. Como pueden ver es muy fácil. En verdad les da un diseño muy interesante, muy entretenido. Y pues aquí lo podemos ir editando de esta manera. También tenemos las opciones de marcos con los cuales podemos agregar ya sea corazones, en movimiento, arco iris. Como pueden ver hay un número muy grande de opciones. También podemos agregar un texto si es que es lo que queremos. Pues aquí lo podemos agregar de esta manera. Y es básicamente las principales herramientas que tenemos por esta parte. Aquí yo lo que voy a elegir es esta especie como de delfín. Si no es voy a elegir esta especie como de corazón. Creo que se vería bastante bastante chistoso. Una vez que hemos hecho esto lo que podemos hacer es configurar algunas cuestiones aquí de que tan rápido o que tan largo queramos que se vea. Si se ve un poco desgastado, queremos que el fondo se involucre más. Pues lo podemos editar de esta manera. Así es que no se adapta muy bien. Ya después de haber hecho esto ya simplemente le damos en la opción de siguiente. Aquí automáticamente lo que es tu GIF se va a crear. Y lo podemos guardar simplemente en nuestra carpeta de fotos. Lo podemos publicar ya sea mandar por mensaje, mandar por Facebook Messenger, publicar en un tweet. O también lo podemos publicar directamente en Instagram. Aquí simplemente lo que hice fue guardarlo en mi carpeta de fotos. Y una vez que hayamos hecho esto, o también tenemos la opción que tenemos aquí abajo de poderlo guardar como video. Simplemente lo seleccionamos. Le damos en la opción de guardar video. Y también lo vamos a poder guardar como un video. Ya que simplemente si nos vamos a lo que es la aplicación de fotos o nuestro carrete de fotos, simplemente lo seleccionamos. Aquí podemos ver el video que guardé. La última opción que había seleccionado. O podemos seleccionar la opción de GIF, que obviamente no nos lo va a abrir aquí directamente en la carpeta de fotos. Pero si lo publicamos ya sea en Facebook o en Tumblr o en alguna red social que acepte lo que son GIFs, lo vamos a poder ver sin ningún problema. Y bueno amiguitos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado bastante. En verdad creo que es una excelente aplicación para todos nosotros. Y podemos hacer GIFs de lo que nosotros queramos. Ya sea de un momento, de algún video, de una fotografía. O podemos ir agregando bastantes tipos de opciones para poder hacer nuestros GIFs mucho más interesantes. En verdad es muy fácil, muy intuitivo. Y les recuerdo, esta aplicación se llama GIFyCam. Les recuerdo que aquí les vuelvo a aparecer para que lo busquen y lo descarguen. Totalmente gratis, muy recomendada. Y en verdad creo que se van a divertir bastante. Yo aquí como en cada video te dejo mis redes sociales. Ya saben que tengo Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter. Donde me puedes seguir, me puedes contactar, nos ponemos en internet al tanto, todo, todo. Directamente en estas redes sociales que te aparecen en este costado de tu pantalla. Tampoco te olvides que tenemos un grupo de la comunidad. Aquí abajo en la cajita de la información te dejo ese grupo de la comunidad. Un grupo donde nos ayudamos los unos a los otros. Y puedes encontrar una solución muy, muy rápida a cualquier problema que te surja con tu dispositivo. No importa si es iPhone, iPod Touch, iPad, Android, lo que tú quieras. Puedes encontrar una ayuda muy, pero muy fácil. Tampoco olvides suscribirte en el botoncito que te aparece en la parte de aquí abajo. O en este costado derecho, dependiendo en qué dispositivo estés viendo tú este video. Si tú estás desde tu computadora, aquí te dejo un botoncito donde dices una carita feliz y dice Suscríbete, simplemente vas con tu cursor, le das clic y te suscribes a este canal y te llegarán los videos directamente a tu página de inicio de YouTube. Pero no te perderás de nada, simplemente dándole clic ahí. Y pues, hermanitos, me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por estar al pendiente. Me verdad, se los agradezco muchísimo. Su apoyo que me dan. En serio, es algo muy, muy bueno. Ya saben que nos vemos en este próximo video, ya sea en un vlog o en la otra parte de un video. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos. No olviden checar las tarjetitas que tenemos aquí. Nos vemos. Bye. No olviden que 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 no